En el episodio de hoy te voy a presentar a Alan, que es uno de nuestros antiguos estudiantes de Progreso Español. Alan nos contactó en noviembre de 2022 para hablarnos de su proyecto de expatriación a América Latina. Durante 12 semanas lo pudimos acompañar para preparar su viaje a Colombia y poderse expatriar. Alan lo dejó todo, vendió su apartamento, vendió sus cosas, tomó todo lo que le quedaba y se fue a vivir la aventura en América Latina. Un año después hemos vuelto a hablar con Alan, que actualmente vive en Quito, Ecuador. Durante esta entrevista nos comenta cómo ha sido su experiencia, nos habla sobre la situación en Ecuador en enero de 2024, con la crisis en el país y también nos dice dónde se ha sentido más seguro, si vale la pena expatriarse a América Latina y qué tan importante ha sido para él hablar español durante todo este proceso. Descubre la historia de Alan en nuestro episodio del podcast. Hola, bienvenido al podcast de Progreso Español, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola, Alan, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Dónde estás en este momento? Ah, actualmente estoy en Quito, la capital de Ecuador. Sí. Este es el 15 de septiembre. Sí, exactamente. Estamos actualmente grabando el 26 de enero. Entonces, te voy a preguntar un poco después sobre la situación en Ecuador. Pero primero, ¿puedes presentarte un poquito quién eres y cómo llegaste a América Latina? Ok. Soy Alan. Y ya 15 años en París, antes de decidir de ir a la capital y Francia a América del Sur. En 2021. Pleno pandemia, ¿eh? Muy importante esto. Sí, 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 sí. Hablaraba en dos sectores profesionales muy diferentes, en inmobiliario y en la creación diarital. Vivo en Quito desde el 15 de septiembre y quiero viajar a través de los países de América del Sur. Exactamente. Yo te habré introducido un poco antes, pero nosotros nos conocimos a finales de 2021 y para algunas sesiones de español. Al fin, al fin, al fin de este año, sí. Sí, en noviembre más o menos de 2021, para algunas sesiones de español antes de irte a Colombia, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la experiencia en Medellín? La primera experiencia en Medellín no hablaba mucho, sí, pero los cursos contigo estaban bien porque constituyaban un núcleo esencial para empezar de hablar. Para empezar de hablar y después podía utilizar este vocabulario para hablar con la gente y para empezar a construir frases. Para empezar de hablar con la gente, ¿no? Comunicarte con la gente, ¿no? Sí, sí, para comunicarte. Pero quería hablar español porque no quería ir a Colombia sin conocer un poco español y hablar únicamente con inglés. Exacto. Sí, pienso que es mejor conocer el idioma de origen de la población, de la gente, porque tres cosas. Intelectualmente es muy interesante de aprender una nueva habilidad. Tengo un objetivo en mi vida, es de conocer dos habilidades per año. La segunda cosa es de hablar con el idioma de origen de la población, te permite crear un vínculo emocional profundo. Bueno, puedo tomar un ejemplo un poco frecuente, ¿puedo? Claro, claro. Cuando estás con una chica en la cama, puedes utilizar su idioma para aumentar la emoción de la persona. Pero para tú, si hablas con su idioma, no crea emociones en tu mente. Es la misma cosa para los negocios, para crear amistades, para negociar con una administración. Y es importante para llegar a su cerebro reptil. Exacto. ¿Entiendes? Exactamente. Simplemente para crear vínculo con una persona, con la gente, con la población. Es el mejor de hablar. Y en Colombia o en Ecuador puedes hablar inglés en la capital. Quizás en Guayaquil, la segunda ciudad del país, pero no en unos pueblos, en la selva, en la compañía. Sí, exactamente, no en el campo, ¿no? Es como en Francia, finalmente, hablar inglés. Sí, sí, exactamente, como en Francia. Y la tercera cosa es una forma de respeto. Exactamente, me encantó. No vengo aquí como un turista gringo. Vengo como una persona que quiere conocer la cultura, que quiere conocer las costumbres de las personas, de la gente, de la población. Exactamente, muy bien, muy honorable. Y entonces tú vendiste todo en París y dijiste, me voy a América Latina. Primer destino, Colombia. ¿Cuánto tiempo duraste en Colombia? Tres meses. Tres meses. Tres meses y media, de diciembre hasta marzo. Hasta marzo. ¿Cómo fue vivir en Colombia durante COVID? ¿Cómo fue vivir en Colombia durante el periodo de COVID? Porque fue en 2022. No, estaba en Colombia en 2022. Ah, 2023, ¿no? 23, sí, 23. Interesante. Exactamente. ¿Cómo fue la experiencia en Colombia? Bien, bien. Estaba en Colombia, no como aquí. Estoy aquí para trabajar, para construir mi sitio web hastaamerica.com. Muy bien. Para apoyar la expatriación de los franceses que quieren venir aquí. Me encanta, muy bien. Y nuevo, nuevo negocio. El año pasado estaba en Colombia como un turista. ¿Descubriendo? Sí, para descubrir Bogotá, pues, Medellín, pues, la selva, Leticia, la ciudad de las tres fronteras. Y hacer caminatas. Y hacer caminatas. Y después la costa, Caraíba. ¿Del Caribe? Sí, del Caribe, sí, del Caribe, sí, de Río Hacha hasta Río Hacha, y para conocer Río Hacha, la frontera en Venezuela, Venezuela, Palantía, Manzana, y Santa Marta y Rincón del Mar. Vale, muy bien. Y después volver a Medellín, a Bogotá, a Francia. Vale. ¿Cuánto tiempo mínimo crees que necesita alguien para conocer lo principal de Colombia? Tres meses es bien, pero... ¿Pero es el mínimo? No, no. Un mes y medio. Un mes y medio. Un mes y medio, sí, un mes y medio, sí, sí, un mes y medio, sí, sí. Vale. Y después, claro, al comienzo tu objetivo era descubrir los países de América Latina. Sí, pienso que es importante antes de hacer tu expatriación, de conocer el idioma. O de empezar a conocer el idioma. Claro, esto es muy importante. Alan, ¿tú crees que tu experiencia hubiera sido... ¿Cómo decirlo? ¿Qué tan importante para ti es hablar español? Sí, sí, para mí es importante. Es importante... No hay que aprender español en el país directamente. ¿Por qué? Pienso que no disfruto mucho de las situaciones, de las encuentras. ¿Te sientes excluido un poco? No entiendo, sí, no entiendo nada. Sí, yo siempre, por experiencia en Alemania, yo pienso que es importante aprender con alguien que comprenda tu idioma materno. Para dar tips y recomendaciones para aprender más rápido. Sí. Sí, y después practicarlo en el país. Del 1 al 10, ¿qué tan importante para ti es hablar español si quieres pasar una buena experiencia? En una escala del 1 al 10, ¿qué nivel darías? De conocer español, de 1 al... Comunicarse un poco en español. 8 o 9. 8 o 9, claro. Porque... Sí, sí, sí. Es la... Es la... Es la... Si dice la base, sí. Es... 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 Lo que más importante para una expresión. Tienes son nueve cosas. Es importante dejar de Francia para motivaciones, motivos positivos. No parar porque... No parar porque... Porque tiene relación ya con la inseguridad, porque los impuestos están muy altos, ¿no? No, 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 no. Pensó que es mejor de crear un proyecto positivo y de amar el país donde voy. Para mí es importante. Segundo, es importante mirar videos de caminata. Hay muchos videos en YouTube por las personas que caminan en la ciudad, para ver las calles de la ciudad. Es bien para ver el ambiente, para ver la música en la calle, la gente en la calle, la estructura de la ciudad, la arquitectura de la ciudad. Eso que es bien. Tercero, aprender el idioma, no dejar nada atrás. ¿Qué quieres decir? Iniciar sus negocios seis meses o un año antes de salir. Pienso que en América del Sur es menor de tener un negocio digital, un negocio en internet. Para América del Sur definitivamente no recomiendo tener un negocio como un restaurante, un café, un hotel. Hay unas organizaciones ocultas, se llaman la vacuna. Es menor de tener un negocio inaccesible en el web. Hay muchos códigos, ¿no? No piensas. A nivel de negocios hay muchos códigos que no son evidentes, que no conocemos como clientes. En el sentido de, por ejemplo, a nivel de seguridad, si tienes un restaurante, pues hay muchas cosas que no vemos como clientes. Sí, los clientes y las personas que trabajan contigo. No es fácil, es la realidad. No es tu realidad de persona que haces tu especialización. Y el último consejo es de ganar, de ganar euros, de la vez, y de vivir con peso. Claro, es como las personas que trabajan en Suiza y viven en Francia, ¿no? Un poco, ¿sí? Sí, sí, sí. O en Alemania y viven en Francia. Tener un negocio que te permite ganar euros. Pienso que es menor. Exactamente. Y si es un expatriado, una persona que va con su empresa francesa a un, dos, tres años en América Latina, ¿qué le recomendarías? Para aprender español, para vivir. Para adaptarse, para integrarse. El idioma para mí es muy, muy importante. El idioma es crear una red de personas en Francia, con todo el grupo en Facebook. Los franceses del Ecuador, los franceses de Colombia, los franceses de Argentina. Sí, si eres solitaria o solitario de conocer a una persona para vivir con él o con él o con él, Pienso que es bien de tener un pie en el América del Sur y un otro pie en el hueco. Pienso que es bien de estar aquí para vivir, para disfrutar o para trabajar. Pienso que es una, es muy importante. Exacto, o sea, no vale exactamente. Este, a nivel de, por ejemplo, tú dices esto de, bueno, los franceses en Ecuador y esto hay muchos. ¿Cómo es la comunidad francesa en Colombia y en Ecuador que tú has visto? ¿Has escuchado francés en los países? Sí, en Ecuador hay muchos franceses. Un poco en la capital, en Colombia, en Colombia, conocí a muchos franceses en las caminatas, en la montaña. Hay muchos franceses que quieren, que quieren hacer deporte, descubrir la selva, descubrir la montaña, descubrir la costa. Sí, sí, sí. Colombia es un, es una destinación de tendencia. Sí, está a la moda, ¿no? Colombia está a la moda actualmente. Sí, sí, está a la moda, sí. Yo tengo algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué ha sido, cuál ha sido la sorpresa más agradable que has tenido en América Latina? ¿Más agradable? Sí. Muchas. Ah, bueno, dime tres. Sí, sí. Hay problemas en Ecuador. Sí. Hay problemas en Colombia, problemas en Antigua, problemas en todo el mundo. Pero aquí es posible de ser amable. ¿Cómo haces? No como él. No como él. No, no como en París. Ahora, en París hay muchos sarcasismos. ¿Sarcasmos? 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 Pero aquí es bien de él. Y hablar normalmente con la mente, con una chica, con una chica, de manera simple. Claro, el humor es diferente, no es igual que en París. La mente está muy tranquila. La ocasión está muy tranquila. Para mí es muy importante. Después pareja. ¿Cómo? A ver. Y la mente, la mente aquí está muy sólida. ¿Se dice sólida? Sí. Sí, sólida. No neurótica. Ajá. Como en París. Sí. Como en París, vale. ¿Sientes que la vida en América Latina va a un ritmo más lento? ¿O no tienes esta impresión? No, 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 no. Cuando eres un francés, pienso que, piensas que los americanos del sur no trabajan menos que en Francia, pero no es verdad. Los colombianos van a parar muchos. Muchos. Muchos, sí. Muchos. Desde el principio de la mañana a siete, seis y media, siete de la mañana. Sí, realmente. ¿Y en Ecuador es igual? Es... No es muy tranquilo. Vale. No es muy tranquilo. Bueno, en este momento no es tan tranquilo. Sí, sí. Sí. ¿Y has tenido algún choque cultural con América Latina? Antes de amar la cultura, amo la naturaleza. Si no te gusta la naturaleza no viene en América del Sur. Yo pienso que el objetivo de venir aquí, los primeros objetivos es de conocer la naturaleza. Sí, sí. Y después la música, la música, la música es muy importante en Colombia menos aquí. Menos... Sí. Pero aquí no puedo decir cómo está aquí para... es un momento del país un poco especial. Exactamente. Es una situación especial. La mente aquí está un poco fría en Quito, pero es normal. Pero es normal. Es la capital. Es la capital. Sí, es la capital. Es una población de la montaña, como en Bogotá. Y es un momento muy especial de la vida del Ecuador. Exactamente. Recordamos que estamos en enero de 2024 y en este momento, hace unas semanas, hubo una situación en Ecuador. ¿Tú lo has vivido en primera persona? ¿Qué está pasando en Ecuador en este momento? En la situación general hay muchos problemas con los narcos, los grupos de narcos. Pero los problemas están muy localizados en el sur de París y en la costa. En Ecuador no hay problemas. La vida es como siempre. Vale. Tranquila. No hay modificaciones en la vida. No hay modificaciones en la vida. Las tiendas están abiertas. Todo funciona. Los buses. El metro. Hay un metro. Es nuevo. Hay un metro en Quito. Todo es bien. Pero en unas ciudades hay grupos, pequeños grupos de narcos que hacen asaltos contra los edificios, los comercios. Pero no es como en Francia. Aquí, cuando hay un problema con dos coches, tres coches, con el fuego en un coche. Hay muchas noticias para decir el terrorismo, los narcos de Francia. Pienso que en esta situación es muy tranquilo que en Francia todo el tiempo. Todo el tiempo sería más exacto. Y aquí la violencia está muy localizada. En Francia hay una violencia gratuita. Aquí, cuando conoces los barrios con problemas y las horas con problemas, no se pasa. Claro, no. En Francia hay problemas, todo el baño. Exacto. No sé cuándo tendrás un problema. Pero aquí la gente te dice, ok, en este barrio hay problemas. En estas horas hay problemas. Pero después o antes, todo es tranquilo. Exactamente. Entonces es algo... La vida es la misma que antes en enero. Exactamente, ¿no? O sea, como en América Latina, cuando hay estas situaciones, normalmente están localizadas. Entonces tú puedes estar muy tranquilo en otra parte de la ciudad y no saber qué está pasando. Sí, sí, sí. Y es a momentos específicos del día. Y esto me lleva a otra pregunta, Alan. Según tu experiencia hasta ahora, un año más o menos, un poco más en América Latina, ¿sientes que es seguro ir a América Latina solo? Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, porque... Sí, me siento seguro porque son los coros valiosos con problemas. Ajá. 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 Y en la vida en la calle no veo hombres o grupo de hombres como una amenaza. Ajá. Violentos. Ajá. No violentos. No aquí, no aquí. Ajá. 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 un poco agresivas, pero después una persona me dice, no tienes que hablar como esto, y pienso que es una actitud en la vida, pienso que una persona violenta sentí que, sentí tu miedo. Exacto, tu miedo, sí. ¿Y tienes alguna recomendación para alguien que quiera hacer lo mismo que tú y quiera expatriarse a América Latina, además de las recomendaciones que has dicho antes? Para hablar, para vivir, para aprender. A ver, en primer lugar, para aprender español, ¿qué recomendarías? El centro comercial es el museo de la vida. Es un lugar, sí, es un lugar muy importante en América del Sur. Sí. Para tu aprendizaje es muy importante. Claro, hay una concentración, en un multicentro hay una concentración de tiendas con productos. Y en el hipermercado hay una concentración de productos con etiquetas. Es muy bien para aprender el nombre de los productos, de los alimentos, de todos los objetos. Para mí es muy importante. Es tu diccionario real, ¿no? Es como el vocabulario. Es el diccionario de la vida. Exactamente. Es muy importante. Hablar con tu conductor de Uber y de taxi. Es bien porque pagó para el trajeto y para la conversación. Exacto, una promoción. Sí, sí, sí. Los conductores gustan hablar con los europeos para descubrir su país, para hablar de su país, para descubrir tu país y hablar de su país y demostrar un lugar muy interesante, etc. La gente aquí es muy abierta. Está muy abierta, sí. Sí, sí, muy bien. Pienso que es bien de leer el piso compartido con nativos para hablar un poco cada día de las cosas de la vida normal, aprender expresiones locales. Exacto. Si eres soltero, conocer mujeres, hombres. Las ecuatorianas son muy habladoras, menos que las colombianas, pero pasar un momento agradable en un restaurante, un momento de dos o tres horas, es bien. En un marco agradable en un contexto agradable para aprender, es bien, es bien. Aprender a leer. Bueno, creo que Gabriel García Márquez es un buen escritor para aprender español porque su escritura está simple, un poco como Ernest Dominguez para el inglés, con palabras y frases muy simples. ¿Y las historias? ¿Recomiendas entonces 100 años de soledad? Actualmente estoy leyendo las funeradas de las abuelas de soledad. Exactamente, sí. Bueno, en programa español tenemos un club de lectura, así que si alguien quiere aprender a leer... Aquí, aquí como en París, hay un diario que se llama Metro, en que la escritura es simple y el diario habla de los temas de... Día a día. Día a día. De la actualidad, que interesan a la gente. Bueno, y ver las noticias en la televisión y escuchar los discursos de los políticos porque los políticos hablan muy lentamente y de manera muy estructurada porque la gente... Comprende todo. Comprende todo. Lo comprendo, sí. Vale. Vale, son excelentes recomendaciones para aprender español, me encantan. Sí. Y recomendaciones para expatriarse. ¿Tienes alguna? ¿Tienes alguna? ¿Tienes alguna? Hablamos... Hablamos... Lo hablamos antes. Salí de Francia para... Con motivos... Con motivos positivos. Con motivos positivos. No de la Francia porque... ¿Tienes medio de la inseguridad o porque estás junto de los impuestos o de la contaminación? Es importante herer el país. Exacto. Vivir en tu país porque te gusta la cultura, te gusta la situación geográfica, te gusta hablar el idioma del país. O sea, motivos... Positivos. Exactamente. Sí. Y... Hacer tu preparación. Preparación. Con un nuevo negocio, tu jubilación, si le sirviera, pero tener un negocio en web, preparar tu negocio antes, un año o dos años antes de salir. Exactamente. Prepararlo, ¿no? Sí. Claro, porque, por ejemplo, si vas a ir a vivir a un país, yo pienso que mínimo un año de preparación, de organización. Y si tienes la oportunidad de ir al país, primero unas dos, tres semanas, un mes, y después mudarte, definitivamente es mejor. Tú, tú lo has hecho, ¿no? Me parece. Hiciste una primera etapa. Conocer realmente el país o la zona geográfica donde quieres ir. Antes de instalarte. Exactamente. Muy bien. Alan, entonces, ¿tienes un proyecto para las personas que quieran expatriarse en América Latina? Sí. ¿Es algo que ya está en línea o es un proyecto para el futuro? Es un proyecto para el marzo. Muy bien. Actualmente, actualmente, trabajo en mi sitio, sobre mi sitio, askamerica.com, para mostrar una cara positiva de la América del Sur. Y para apoyar realmente a las personas que quieren venir aquí o las empresas que quieren hacer una actividad, tener una actividad aquí. Exactamente. Exactamente. Entonces, apoyar un poco las empresas para la expatriación de personal, puede ser, o de manera individual. De manera individual, personal o profesional. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Es un muy buen proyecto. Me encanta. Seguramente, escucharemos un poco más de este proyecto en el futuro. En este momento, ¿las personas pueden comenzar a contactarte o es a partir de marzo? En febrero. En febrero. En febrero, en el sitio, en un red YouTube, en un canal YouTube. Vale. Y actualmente, estoy en Twitter. Muy bien. Con mi nombre y mi apellido normal, Ana Lutweya. Y el canal Hasta América, no, por el momento no hay video en el canal Hasta América, pero el canal existe. Vale. Muy bien. Se pueden comenzar a suscribir, si les interesa el tema. Este, igual, yo al final voy a poner los enlaces a la página web cuando esté en línea. Así que si escuchas el episodio antes de marzo de 2024, tienes que volver un poco después. Muchas gracias, Alan, por tu tiempo y tus recomendaciones. Sí. Y espero que todo pase muy bien por Quito. Adiós. Sí. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Probre Español. Si te ha gustado, por favor, déjanos una evaluación de cinco estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.